Bueno, estamos aquí en la tiendita mexicana con los muchachos, allá presentando el próximo programa. Platicando. Y nos vamos directamente con Omar de Alerta Cero. Déjame enseñar ya. Estamos en una etapa bien importante de la casita mexicana, aquí con Raúl, con Jaime. Estamos decidiendo en la etiqueta que van a llevar próximamente los moles, que ya están por salir al mercado, así es de que busquen. ¿Cuándo? 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 Pues yo creo que, a ver, aquí Raúl es el que puede contestar. El próximo mes ya puede dar un regalo de Navidad a sus seres queridos, un mole tradicional. ¡Wow! ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mira, estamos diciendo, lo único que nos va a tardar es decidir un poco los colores. Y si nos pueden decir, nos pueden ayudar, qué colores quisieran ver ahí, también aceptamos sugerencias. Así que cuando quieran. Estamos aquí para que nos manden sugerencias. Vamos a preguntarle a Omar a ver qué opina. Omar. Y dile que también le parece ya lo que está, ¿qué está haciendo ahí? No, el mole. Nos vamos a llevar los moles, que ya están decidiendo aquí. ¿Qué colores te gusta? Para los moles. Ve a ver qué es esto. Estamos decidiendo. Estamos diciendo poner un poquito más de rojo a las sugeririnas. Sí, un poquito más de rojo, sí, yo creo que sí. A ver, ¿qué te gusta el morado? Sí, está muy padre. Yo creo que está a lo mejor un poquito más, el color un poquito más fuerte. Más fuerte. Más fuerte, más vivo. ¿Y qué opinas de ellos? La verdad me gusta. Ellos. ¿Damiro o son mis mejores amigos? Eso. ¿Qué querías saber? ¿Qué querías saber que vinieran? Me estoy pensando en mover a Los Ángeles porque quiero venirme a vivir acá. Me lo acabo de decir. Acá los calles de la casita porque es el mejor lugar para comer, para cenar y para desayunar y para dormir y para comprar y para hacer todo. Mira nada más esas cosas, mira. Oye, Omar, dime. Recibmente desde México. ¿Qué comiste hoy? ¿Qué te pareció lo que comiste? Bueno, comí... ¿Qué no comió? Un pochillita piril, deliciosísima. Comí unas rajas... ¿Quesos teca? Unas rajas con pollo en crema. ¿Con chile poblano? Con chile poblano. Y churros y guayabas y café. Y agua de guayaba. ¿Y la cuenta te la van a matar por correo? ¿Con qué eran? ¿Tres quesos? Ah, era de queso. Queso azteca. Queso azteca con nopalitos, bien deliciosas, tortillas hechas a mano, de colores. Y yo te voy a ir a comprar acá todos los... Yo sé que no le gusta salir con lentes, pero estoy tomando con lentes. ¡Oh, me encanta! Ese soy yo, eh. Y ahorita estamos aprendiendo a jugar este juego que está muy... En solitario. Se llama El Solitario. Es un juego maya, por lo que pueden ver aquí. Y está medio difícil. Rafita me está enseñando a jugarlo. Ramiro y acá. Jaime ya lo saben, ya tienen que saberlo a jugar ellos. Mira, también quiero aprovechar para decirle a todos nuestros amigos de Facebook que este mes, por eso quería que vieran a Omar jugando ese juego, se va a rifar uno, que es una especial, es más grande, y bueno, se hizo especialmente para nosotros, para que lo regaláramos a nuestros amigos de Facebook. Es de que venga a la casita a comer y con su recibo, lo dejen en la tómbola y a fin de mes se va a rifar ese solitario maya especial. Pero la tómbola, ¿dónde está en la tiendita o en la casita? No, esa la pueden dejar aquí, tiene que venir aquí a la... Van a comer a la casita, si vienen a comprar aquí, el recibo lo van a firmar y lo pueden dejar tanto allá como acá. Información y todo de... Más bien aquí en la tiendita. No, que vengan aquí. Y se van a llevar a la tiendita. Bueno, que venga la tiendita o que venga. Y después también les vamos a regalar el disco. Oye, te vayas a todos los discos. Ah, fíjate. Lo van a rifar ahí de alerta cero, el disco más nuevo, por supuesto, junto con el video. El más vendido. El más vendido es de iTunes. Oye, muchas gracias. Oye, te lo de veras cero para que tú mismo saques. Entregues. Claro que sí. Omar va a venir a entregar el premio, si anda por aquí. Si no, pues cuando menos les va a mandar un video. Venga, váyala. Y en el mes de diciembre también vamos a tener una sorpresa. Se va a rifar algo muy, pero muy interesante. O sea, para que estén pendientes. A ver, para la marquilla. Una cena con Omar. Una cena con Omar en diciembre. Yo quería que fuera sorpresa. Sorpresa. Pero les recomendamos mucho estos tres moles que yo soy de la ciudad de Puebla. Y son, la verdad, de lo que he probado yo, lo que es el mole poblano, es el mejor mole que yo he probado. De hecho, me voy a llevar estos tres. Porque los voy a llevar para Chicago para que la gente los pruebe. Por allá. ¿A dónde? A Chicago, Illinois. Es el pipián rojo, el pipián verde y el mole poblano que son de los mejores moles que yo he probado en toda mi vida. La verdad. Deliciosos. Oye, y sabes también, quiero aprovechar esto para darle las gracias a Poncho y a todos los de Despierta América. Que nos mandaron un saludo. La verdad, se los agradecemos mucho porque yo sé que él está viendo, va a ver este video y está checando nuestra página en Facebook. Y ahí está el nacimiento, Poncho, no se te olvide. Ahí está, por ahí está en Yae. Ya están ahí los nacimientos, mira, para que veas. Eso es lo que me gusta. No, que no. No, listos. Amigos de Facebook, estén pendientes para el próximo video de la tiendita mexicana y para la rifa del solitario, que es una edición especial para todos nuestros amigos, bueno, no para todos, para el ganador de este mes. Nos despedimos con los dulces de la casita mexicana, con nuestro amigo Ovar de la clave y el creador de muchas cosas de la casita mexicana, que es el callado de hoy. Y vamos a agradecer también a nuestro amigo Raúl que dé el premio del mes de enero, porque él tiene que rifar algo, está muy calladito, no quiere anunciar nada. Nos vemos en la sorpresa, dice, no digo, estamos en la tiendita, es el momento de ustedes ir a la tiendita. No, pero también es tuyo, también es tuyo. Nosotros estamos aquí compartiendo. Detrás de escenas y saludos a todos. Y en el próximo video les va a decir qué va a regalar él en el mes de enero. Así que tienen que. Saluditos, de los dos días. Salpera, la casita.